El fin se hace el callar Lo esperaré serenamente Ya ves, no he sido así Te lo diré, sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás frontera Si bien logré vivir A mi manera Jamás tuve un amor Que para mí no era importante Volte solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Y bien Todo eso fue A mi manera Tal vez lloré Tal vez reí Tal vez gané Tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera Tal vez También dudé Cuando yo más Me divertía Quizás Quizás Yo desprecie Aquello que No comprendía Hoy sé Qué firme fui Y qué afronté Sé Él como era Si bien Logré Vivir A mi manera Porque sabrás Que un hombre Al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué Hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final Y a mi manera Y a mi manera Y a mi manera Y a mi manera